Bueno, nosotros somos un grupo de tres, que somos García Luis Emanuel, Meléndrez Verónica y Morales Maximiliano, Ezequiel, que soy yo. Nos tocó el tema El Pueblo Elige, de Paul Lassarfer. Bueno, usamos la herramienta de Google Meet y la herramienta de WhatsApp también para poder comunicarnos y dividirnos los temas. Usamos Google Presentaciones para realizar los dispositivos que está habiendo a continuación. Coordinamos todos y, bueno, las herramientas que elegimos utilizar es Premiere y para subirla a YouTube para que se pueda ver con mayor calidad. En esta obra, los autores estudian la formación, los cambios y la evolución de la opinión pública durante las elecciones norteamericanas de 1940 mediante sondeos de opinión. Estos sondeos de opinión se hacían una vez al mes hasta después de las elecciones y el propósito de las mismas era hacer un relevamiento para ver a quién votaría cada uno. Al panel, de 600 encuestados, se los dividió en dos grandes grupos, mutantes y constantes, a los cuales se examinó sus características personales, sus relaciones con otros individuos y la atención que dispensaban a la radiotelefonía y la prensa. Se entrevistó al panel por sexta vez en octubre y por última vez después del acto electoral. De aquí fue posible conocer por quién intentaban votar los encuestados poco antes de las elecciones y cuál fue su comportamiento real en los comicios. Ahora voy a hablar sobre el estudio de las diferencias sociales entre republicanos y demócratas. Estos dos partidos políticos son los más antiguos y conocidos en Estados Unidos. Este estudio de conducta electoral fue llevado a cabo en el condado de Iria, Ohio. El mismo muestra las tres diferencias principales o factores de estratificación para reconocer, explicar y predecir las preferencias políticas de los ciudadanos. Aunque este estudio tiene encuestas, gráficos y estadísticas con porcentajes, sigue siendo un estudio muy subjetivo por las características sociales y de personalidad que se analizan en el ciudadano. El primer factor de estratificación es el papel del estatus económico-social o SES. Esta diferencia indica que la identificación subjetiva con un grupo social es más importante que su ocupación objetiva para determinar su voto. Además, indica la medida del número de cualidades que cada interrogado tiene para ocupar un rango alto dentro de la escala económico-social. También representa un promedio de evaluaciones de la posición que ocupa un individuo dentro de los grupos sociales a los que pertenece. La religión ejerce una importante determinación política. En esta diferencia, los pondríamos de ejemplo a los protestantes y religiosos que ayudan a predecir cuál es el voto de cada ciudadano por diferentes factores, que son el credo religioso y la edad de la persona, y el estatus económico y la residencia. La relación entre la edad de inclinación política que admite dos explicaciones probables, que sería la gente joven que está menos dispuesta que los mayores a la acción clerical que muestra menor influencia sobre el voto. La edad no conduce necesariamente al conservadurismo, pero sí a lo social. Hasta este punto, el índice de predisposición política se clasifica según una escala que abarca desde las personas con una fuerte predisposición republicana que poseen o poseían una marca de inclinación demócrata. Así se estableció una estratificación por religión y residencia dentro del nivel del CES, que permitió fácilmente las políticas de los individuos que muestran diferentes combinaciones de características personales. El estudio de conducta electoral concluye dando validez a las siguientes frases. El hombre piensa en lo político tal como es en lo social, y las características sociales determinan la preferencia política. El hombre piensa en lo político tal como es en lo social,